Bueno, como les anticipaba, recién ya está en el estudio con nosotros la politóloga Victoria Estrada. A un mes de los conflictos desatados en Chile, días del golpe de Estado en Bolivia y en el medio, bueno, una elección que termina con el cambio de gobierno en Argentina, la liberación del expresidente brasilero Lula da Silva y bueno, toda una situación para analizar, Victoria. ¿Qué está pasando en América Latina? Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Tenemos una América Latina revolucionada hace bastante tiempo. En algún aspecto, bueno, en el mejor aspecto, una revolución positiva, un basta a los gobiernos neoliberales, a las desigualdades sociales y económicas históricas. Tenemos, como bien vos decís, lamentablemente un golpe de Estado en Bolivia, que mucho se habla desde los eufemismos y se lo quiere negar, pero lo cierto es que es un golpe de Estado y bueno, una resistencia muy fuerte, una sublevación importantísima al pueblo chileno que dijo basta a un modelo histórico pinochetista, ¿no? Que viene desde la constitución de Pinochet, fundamentalmente basado en la meritocracia y por lo tanto en la desigualdad social, ¿no? Esto fue lo que genera el estallido y también si vamos un poquito atrás lo que pasó con Ecuador, que si se quiere fue como el primer caldo de cultivo con un beneficio directo por parte de la movilización, canalizada así en un referente y en un actor político importantísimo que es la Conaye, ¿no? O sea, es compleja la situación, es bastante compleja y también queríamos rescatar nosotros las palabras de una visita que tuvo hace pocos días la UNLAR, que es el doctor en Historia Juan Marchena Fernández de Sevilla, España. Hace poquitos días le contamos a la gente, la UNLAR condecoró a este historiador con el título de Doctor Honoris Causa. O sea, ya aprovechamos desde UNLAR TV para hacerle algunas preguntas y compartirlas acá en esta entrevista con vos, Victoria, para que juntos, entre los tres, con los tapes de este doctor Juan Marchena Fernández, podamos ir analizando este tema y metiéndonos de a poco. Ahora vamos a ver la primera parte de esta entrevista en la que puntualmente le preguntamos si le pareció sorpresivo lo que pasó en Chile y en Bolivia en este último tiempo. Lo vemos. Muy sorpresivo para el que lee la prensa y no conoce la realidad chilena. Para mí no tuvo nada de sorpresa. Todo el mes de agosto tuve la fortuna de estar viviendo en Chile con un proyecto, con los compañeros y compañeras de la Universidad de Chile y sobre todo con la Universidad del Sur, la Australia en Valdivia y Punta Arenas en el Sur y en Chiloé, etc. Entonces, bueno, eso estaba cantado que iba a suceder. La historia del tigre o del jaguar asiático es un producto para vender para afuera, pero desde dentro las condiciones sociales, laborales, económicas eran terribles. Chile es uno de los países más desiguales del mundo después de Brasil, donde todo el modelo económico ha servido para ser cada vez más rica. Precisamente el modelo pinochetista, porque toda esa gente que ahora están en las grandes construcciones financieras son los que vienen de la aplicación del modelo de los Chicago Boys que puso en pie Pinochet. Y una constitución que todavía es la de Pinochet. Eso no se cuenta para afuera y esa es la verdad. Pero la gente que vive allí, claro que lo siente. La gente tiene que vivir con una bolsita T y tres galletitas por la noche, claro que lo siente. Entonces, llega un momento en que eso acaba eclosionando. Y es muy interesante porque es un modelo supercapitalista, si tú quieres, el que eclosiona. Pero al mismo tiempo, qué curioso es esta América Latina nuestra formidable, pero al mismo tiempo, mira lo que está sucediendo en Ecuador, o mira lo que ha pasado en Bolivia. Estos fenómenos que van como de sístole y diástole. Cuando una sociedad como la boliviana, que ha construido un modelo social formidable, sin tocar un ápice, el modelo económico. Porque hay que decir que el crecimiento de Bolivia formidable de los últimos años es el país que más ha crecido continuamente en todo nuestro continente. Aplicando medidas, ninguna de ellas, por cierto, revolucionarias, sin embargo, mira cómo ha crecido el país. Y de pronto, esto se corta desde adentro, porque aquí no ha habido una intervención exterior, por más que haya dado Trump. Sin embargo, fíjate cómo ha sido, cómo el de pronto decir, bueno, ya está. Ya está el modelo, esto ya funciona, esto da beneficio. ¿Cómo es posible que los indios sean los que se beneficien y no nos beneficiemos nosotros? Dicen las clases, entre comillas, tradicionales acostumbradas, sobre todo los cruceños, pero también los paseños. Entonces, aquí ha venido el estallido. Victoria, bueno, una de las palabras que más repite Juan en esta primera parte de la nota es modelo. Y yo quería preguntarte justamente eso, ¿cómo crees vos que se está dando esta puja en algún punto entre modelos de desarrollo? Porque hay como dos paradigmas muy claros, ¿no? En los conflictos que vienen surgiendo. Así es, sí. Bueno, es muy importante lo que planteas de los modelos, porque un poco da cuenta de qué está en juego, ¿no? Bueno, históricamente, pero especialmente ahora, lo que él habla, por ejemplo, de que a él no le sorprendió para nada que esto detone de esta manera en Chile. Yo creo que harán parte de la sociedad en general, ¿no? Los pueblos latinoamericanos del mundo en general, y bueno, incluso a mí. Podríamos decir, sí nos sorprende, no porque esto suceda, sino la rapidez en la que evolucionaron los hechos, ¿no? De un día al otro vimos que tomaron el subte y los acontecimientos, ¿no? Las protestas empezaron a hacerse más masivas y cómo fueron creciendo las movilizaciones en un sistema político, que por su propio sistema político y económico, ¿no? Sabemos esto que hablamos de, como él menciona, impuesta por los Chicago Boys. Esto genera, a su vez, que históricamente los chilenos y las chilenas no se hayan podido ni siquiera organizar, porque vivían en un sistema en donde trabajaban, ¿no? Completamente todo el día, y eso no les dejaba tiempo ni siquiera para pensar, ¿no? Cómo nos organizamos. De hecho, Chile tiene un nivel de organización, por ejemplo, en sindicatos muy baja, a diferencia de otros países de América Latina, ¿no? Lo que hace un poco canalizar la lucha, ¿no? Y un poco la lucha por los derechos canalizada por esa vía. En Chile no existía y eso hace que el estallido haya sido, ¿no? De esa magnitud y, si se quiere, de esa magnitud también repentina, ¿no? Claro. Bueno, y también como que hay que, bueno, pero ya vamos a seguir hablando de esto, porque me dicen que tenemos otro tape también de otra parte de la entrevista con Juan, donde le preguntamos algo muy puntual, y lo voy a leer porque él responde directamente, sobre, bueno, algo que se analiza mucho ahí. Si hay o no una incapacidad de los líderes latinoamericanos progresistas para generar sucesores. Yo no estoy de acuerdo con esa visión. Por ejemplo, pensar que en Bolivia solo hay un Evo, no coincido en absoluto. El conjunto de líderes políticos, sociales, culturales que ahora mismo hay en Bolivia es muy grande. Lo que pasa es que, claro, la prensa o determinados medios simplifican tanto y nos ponen a Evo. O es más, es el propio sistema el que quiere focalizar sobre una persona pensando, lo tumbo y acabo con todo. No es verdad. En Bolivia hay una coalición de líderes verdaderamente formidable. Otra cosa es que estemos de acuerdo con todos esos líderes. Y estoy hablando de líderes progresistas, por no decir revolucionarios. Estoy pensando en el Malco, estoy pensando en Felipe Quispe, estoy pensando en líderes en Cochabamba, que están surgiendo de las universidades. Es decir, estoy pensando en los líderes sindicales. Los sindicatos tienen una fuerza extraordinaria en Bolivia, tanto los sindicatos campesinos como los sindicatos cobreros. Y sobre todo los líderes del alto. Lo que sucede en Bolivia, esto es muy significativo, que por ejemplo en los cuerpos haimaras, en las sociedades haimaras, que se funciona muy en colectivo. La fuerza lo pone el colectivo. Luego se busca a la persona que lo va a sacar adelante. Pero la fuerza del colectivo es muy grande. Entonces yo creo que eso está ahí. Y cuando vea las movilizaciones en Bolivia, no necesitan un líder para salir adelante, para mostrarlo. Ya se ha negociado, ya se ha pactado. Esa capacidad de pacto, de negociación que tienen las sociedades en Bolivia, sobre todo las indígenas, especialmente las aymaras, eso es formidable. Por eso es muy difícil de tumbar. Por eso estoy convencido de que Evo va a volver. Yo creo que esto va a ser una tormenta y creo que todos vamos a aprender. Que es decir, por ahí no se va a ningún sitio. O sea, volver a ver el año 19 en el que estamos, ¿no? A cómo un milico le pone la banda presidencial, un milico así, le pone la banda presidencial a una presidenta que resulta que es la tercera, y él la eso, y un representante de la derecha, porque todos los demás, por una gran dignidad, han dimitido ante un golpe militar con toda la de la ley, yo creo que esta lección la aprendemos. Bueno, ahí pasaba esta segunda parte, Victoria. Yo quería preguntarte, ¿qué pensás de que de este ida y vuelta, es como que hay un cambio constante, tanto de modelos como de referentes? Como que algunos gobiernos se van por elección de la gente, como en el caso de Argentina, hay golpes de Estado, encarcelamiento también de líderes políticos, pero es como que nunca terminamos de acomodarnos. Después estos líderes vuelven, estos modelos vuelven también, se reorganizan. ¿Qué opinás? ¿Por qué pasan estas cosas, como esta convulsión constante en los países de América Latina? Sí, un poco se habla de estos ciclos constantes, como decís vos, que tenían como un periodo de 10 años, si se quiere, en donde neoliberalismo, gobiernos progresistas, la vuelta al neoliberalismo. Y así yo creo que ahora fue tanto el daño que hizo al neoliberalismo en su faceta de capitalismo más salvaje, que lo que generó fue que ese ciclo se acorte y estos resultados de resistencias y de luchas se vean en un menor periodo de tiempo. Ya sea, bueno, en el caso de Argentina, por elecciones, hay también una derecha que hay que decirlo, es fuerte y hay que luchar un poco contra eso. Es un 40% del país que sigue pensando que ese es el camino. Entonces no está nada dicho todavía. Pero, tomando nota de lo que estaba diciendo también el historiador, me parece súper importante lo que dice, de que lo más importante, si se quiere, en América Latina es la fuerza del colectivo. Porque si uno piensa en liderazgos y colectivos, lo que están logrando es las movilizaciones y los colectivos, tanto, por ejemplo, en Chile, que no tienen un referente político específico en alguien, sino que es la sociedad organizada y organizándose... Que dice basta. Que dice basta a un modelo histórico. Lo mismo pasó en Ecuador, que si bien tienen ese referente en una organización, que es la CONAIE, es toda una comunidad, la comunidad indígena, organizándose también para decirle que no a las medidas impuestas por el FMI. Y, por ejemplo, si lo comparamos con lo que pasa en Venezuela, podríamos decir, sí, hay movilizaciones legítimas por parte de la oposición, pero vemos que hay un líder, si se quiere, que es Guaidó, en el entonces autoproclamado presidente. Y reconocido por Estados Unidos. Pero por eso, un poco poner en cuestión, ¿no? Líder versus quién es, quién lidera, si una persona o en realidad es la comunidad toda, que efectivamente son los que logran los mayores triunfos. Hay, bueno, Rita Segato, por ejemplo, hace poco escribió una nota en donde habla y dice, tanto gobernantes como gobernados, lo que hicieron en América Latina es creer excesivamente en el rol del Estado. No como decir, bueno, una sugerencia hacia el liberalismo, sino decir, la respuesta está en la sociedad, ¿no? En la organización de la comunidad misma y no solo en el Estado, ¿no? El Estado, además, es nuestro representante, ¿no? Bueno, pero vamos a continuar con esto. Vos recién hablabas de Ecuador y Juan nos va a hablar también brevemente sobre la situación en ese país, la constituyente de Chile y la situación en Argentina. Lo vemos. Igual lo vamos a ver en Ecuador, las cosas en Ecuador ya no van a ser como antes, ¿no? Lenín Moreno, que era vicepresidente con Correa, ha aprendido muy bien la lección y ha tenido que negociar y decirle a la gente, bueno, a ver cómo vamos. Y en Chile, ni te cuento, ni la piñera dando pasos para atrás. Y el primer paso para atrás que se va a producir en Chile va a ser extraordinario, vamos a tener para poder disfrutar y comentar que se va a hacer una constituyente. Y esa constituyente se va a hacer desde abajo. Creo que también se aprendió la lección. No se puede estar entregando continuamente todo a la fuerza de los grandes organismos financieros internos. Los fenómenos, por una vez, no están siendo inducidos desde fuera. O fundamentalmente no están siendo inducidos desde fuera. Sino que son las propias dinámicas en América Latina, de una manera muy volcánica, las que están cediendo a la luz. Eso me parece formidable. Es como si quieres una madurez social y política, extraordinaria. En Argentina se ha visto así. Era de una lógica aplastante. Ya aprendieron qué significa votar a Macri. O no digo a Macri como persona, digo qué significa votar un proyecto económico-político como el de Macri. Ya aprendieron, ¿no? Ya se dieron cuenta como las palabras al final se lo lleva el aire. Y a los cuatro años le dicen, mira, ¿a dónde estamos? Mira qué clase de engaños que nos dieron. Y se vuelve una situación anterior, pero, ojo, también la gente de la situación anterior aprendió. Creo que se ha aprendido. Creo que Fernández, ahora mismo Fernández, tienen un aprendizaje bastante importante de no volver a cometer los mismos errores y agarrar a la gente de la mano. En América Latina, el mejor, se habla tanto del recurso natural, el mejor recurso que tiene América Latina es el capital humano. Muy bien, ahí pasaban las palabras de el doctor honoris causa de la UNLAR, el historiador latinoamericano Juan Marchena Fernández, que decía, bueno, aprendimos de los errores, Victoria. ¿Coincidís con esa mirada? Yo creo que no. Gran parte de la sociedad, de hecho, manifestó en elecciones un 40%, que decíamos antes, votó al modelo o a la opción de Mauricio Macri, aún con todo el ajuste y ninguna política pública popular o que favorezca al pueblo. Entonces, me parece que hay que trabajar sobre esa facción, esa parte de la sociedad que todavía sigue creyendo en ese modelo neoliberal. Me parece que no está todo dicho. Y otra cosa que también quería disentir brevemente era que no concuerdo en que sea una sublevación o una madurez completamente política de todos los sectores que se levantaron en América Latina, específicamente hablando del caso de Bolivia, o bueno, de otros casos también, Venezuela. Pero no creo que sea una madurez completamente política sin intervención extranjera. No hace falta una expresión o una declaración internacional para saber que hay actores internacionales que tienen que ver y que digitan desde el norte lo que va a pasar en América Latina. Claro, que tienen muchos intereses en esos países. También las facciones de la iglesia. Si pensamos en el avance de los evangélicos y lo que están haciendo en Bolivia, lo que están haciendo en Brasil, y Donald Trump en Estados Unidos tiene el éxito también en gran parte a ese sector de la iglesia. Bueno, muy interesante, Victoria. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros compartiendo esto. Nos vamos a una pausa. Nosotros volvemos con Delfina Fausone y un informe muy interesante sobre fútbol femenino. Ya volvemos.